Vamos a desarrollar este taller, un taller sencillo de un comercializador para calcular o hacer la declaración de IVA. Entonces, decimos que es un responsable de IVA, ¿cierto? Lo que conocemos antes como un responsable de IVA y los productos son comercializados, son grabados a tarifa general. Entonces, el primer punto, dice compra mercancía grabada por 13 millones de pesos, más IVA. Vamos a llevar aquí nuestra hoja de trabajo, ¿cierto? Compras de mercancía, primer punto, compra de mercancía grabada. Entonces, como es compra de mercancía, entonces será un IVA descontable. Entonces, compras grabadas lo llevaremos aquí en el renglón por 13 millones de pesos, ¿sí? 13 millones de pesos y hay un IVA descontable directo porque si estamos hablando de mercancía, es una compra para la venta. O sea, cuando nosotros inventamos el producto, va a ser un costo y tenemos derecho a descontarlo el 100%. Entonces, IVA directo por compra, entonces será este por el 19%. O sea, que este IVA que me cobra, que me compra, que me cobra, perdón, la persona que me está vendiendo la mercancía lo voy a manejar como un IVA descontable directo en el renglón 72. Seguimos con el segundo punto. El segundo punto nos dice vende mercancía grabada por 19 millones 500 masiva. Entonces, vamos a hacer aquí, segundo punto, venta grabada. Venta grabada. Ya sabemos que el texto nos dijo que nosotros solamente vendemos mercancía a tarifa general. Entonces, vamos aquí, ingresos grabados al 19%. El valor de la venta son 19 millones 500. ¿Cierto? Entonces, se genera un IVA, un IVA generado que irá en el renglón 59, el 19%, ¿cierto? De este IVA. O sea, que el IVA generado será de 3 millones 705 mil. ¿Listo? Seguimos. Tercer punto. Paga la compra número uno y por pronto pago le otorgan un descuento del 5%. ¿Sí? Entonces, ese descuento, entonces, ¿cuánto es? Paga la compra. Paga la compra. Paga la compra. Y otorgan descuento. Antes de que nosotros hiciéramos hiciéramos las, las que las, la, hiciéramos la conversión a NIF, ese descuento nosotros lo estábamos registrando como un ingreso, como un ingreso financiero. ¿Cierto? Eh, con la entrada de las NIF, ese ingreso, pues, no pasa a ser un ingreso. Pasa a ser. Si nosotros tenemos la mercancía todavía en, 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 todavía en, en el inventario, pasa a ser un menor valor del inventario, el costo del inventario. Pero si nosotros tenemos ya esa mercancía que nos están otorgando el descuento, ya la vendimos, ¿cierto? Pues, entonces, para, 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 pasar a ser un menor valor del costo de ventas. ¿Cierto? Aquí lo importante es saber que este descuento no afectó a en factura porque teníamos que cumplir con una condición. Y esa condición era que era un descuento por pronto pago. Entonces, en ese caso, por ser un descuento que debía cumplir con una condición, pues, no afecta para nada la base grabable de IVA. Entonces, en este caso aquí, no vamos a hacer ningún registro. ¿Listo? Cuarto, compra de mercancía excluida por 17 millones de pesos. Entonces, aquí, cuarto, compra de mercancía excluida. Entonces, vamos a compras excluidas, ¿cierto? Compras y servicios no grabados. Bien, hay servicios no grabados. En este caso, será por 17 millones de pesos. ¿Cierto? 17 millones de pesos. No se genera ningún IVA porque es una, una compra excluida. Que en este caso, pues, para efectos de nuestra liquidación, eh, simplemente es una, una compra no grabada. Seguimos. Dice, vende mercancía excluida por 22 millones de pesos. ¿Sí? 22 millones de pesos. Entonces, venta excluida por 17, eh, ah, perdón. Ah, sí, vende excluida por 22 millones de pesos. Entonces, venta excluida. Entonces, aquí, venta excluida, ingreso excluido, 22 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Cierto? No generamos ningún IVA porque es mercancía excluida, o sea, que no está grabada con el IVA. Después, seguimos. Causamos arrendamiento del local por 2 millones 500 más IVA. Sí, entonces, arrendamiento. Entonces, aquí, sexto, arrendamiento del local. Como es un arrendamiento, pues, entonces, está grabado con IVA. Y es un IVA de un gasto, ¿cierto? Entonces, una, es tarifa. Entonces, una compra de un servicio grabado al 19%. O sea, aquí está. Esa compra es de ese servicio será de 2 millones 500 y ese gasto, ese arrendamiento es un gasto, o sea, lo vamos a manejar como un IVA común, ¿cierto? Entonces, esto por el 19%. Entonces, recordemos. Ah, perdón. Un IVA, pero en servicios, no en, no en compra de bienes. Será aquí en este, en este IVA, IVA en servicios comunes. Siendo esto por el 19%. Recordemos, cuando son costos, serán IVA directos y cuando sea el IVA en los costos, o sea, la compra de la mercancía, ¿cierto? Serán directos y cuando sea un IVA de un gasto, será un IVA común. Ahora vamos a mirar cuál va a ver la incidencia entre el IVA directo y el IVA común. ¿Listo? Entonces, IVA de un gasto lo vamos a manejar como un IVA común. Seguimos. Después dice, compra papelería para el uso de la empresa por un millón nueve cincuenta. Entonces, lógicamente, aquí la papelería es papelería para uso de la empresa. Entonces, la papelería también es un gasto. Entonces, será una compra, ¿cierto? Aquí tenemos una compra, aquí, grabada, de papelería. ¿Sí? Y entonces será esa compra por valor de un millón nueve cincuenta. Compra de bienes. Y será un IVA común, ¿cierto? Este millón nueve cincuenta por punto diecinueve. ¿Sí? Entonces, este es el IVA que me están cobrando de esta compra. Ahora, aquí, en el renglón nos dice compra de bienes. ¿Sí? Aquí no me dicen que sean de bienes para la venta. ¿Sí? Entonces, indistintamente, yo registro aquí los bienes que son para la venta y los que no son para la venta. Esa es una imprecisión que traen. Debería ser las compras solamente los bienes para la venta. Pero, realmente, aquí no nos dice nada el, el, ¿listo? Dice, el banco nos consigna veintitrés mil cuatrocientos pesos por concepto e intereses. Entonces, entonces, intereses. Vamos a hacer aquí. Intereses de cuenta bancaria. Eso es un ingreso, pero un ingreso que no tiene nada que ver con el IVA. No podemos decir que esos intereses son excluidos o no, porque no se encaja dentro del hecho generador, que es la venta de bienes o servicios. ¿Sí? Entonces, en este caso es un ingreso no grabado, que va en el renglón cuarenta, por valor de veintitrés mil cuatrocientos. ¿Cierto? Veintitrés mil cuatrocientos. No tenemos más operación. ¿Cierto? No tenemos más operación. Entonces, vamos a totalizar. Totalizar para, pues este es un ejercicio muy sencillo. La intención de este ejercicio es poder tener la precisión de cómo se debe liquidar el impuesto. ¿Listo? Entonces, cómo se debe liquidar el impuesto. Listo, ya tenemos todos los, los que, los, las, los valores que vamos a registrar. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos, digamos, la declaración. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar a ver, ah, este, aquí ya tenemos unos totales. Total, perdón, este no es el total. corremos aquí porque tenemos vamos a eliminar estas líneas para que nos quede más listo entonces tenemos aquí vamos a deshombrear esto recordemos que se supone que todas estas cada una de estas columnas obedece a una cuenta en nuestra contabilidad este total donde lo sacamos de lista la cuenta donde tenemos los ingresos al 19 y eso donde tenemos los ingresos excluidos y así sucesivamente entonces vamos a mirar nuestra declaración pues vamos a hacer aquí los ingresos el renglón 18 cuántos son los ingresos que vamos mirando aquí en nuestra declaración en nuestra declaración el formulario 300 entonces vamos a comenzar a llenar la información el renglón 300 renglón 28 cuáles son los ingresos pues los ingresos son renglón 28 19 millones 500 entonces vamos a llevar aquí 19 millones 500 después viene renglón 39 ingresos excluidos que son todos aquí será renglón 39 ingresos excluidos cuánto 22 millones de pesos sí y renglón 40 venga a ver aquí hay unos total me falta el renglón 40 listo renglón 40 cuánto es el renglón 40 ingresos no grabados 23 400 vamos a hacerlo nuevamente vamos a hacerlo más dirán entonces vamos a hacer nuestra declaración entonces vamos aquí en copiar este ok aquí listo entonces ingresos ingresos al dinero renglón 28 entonces cuánto es renglón 28 entonces es esto listo ok listo después sigue renglón 39 renglón 39 renglón 39 cuánto tenemos sí 22 millones de pesos listo que vamos llenando de acuerdo al formulario primero el 28 siguió el 39 con operaciones excluidas ahora sigue el 40 por operaciones no grabadas renglón 40 cierto que son 23 400 sí no tenemos más ingreso entonces vamos a totalizar totalizar está en el renglón 41 total ingresos brutos ingresos brutos renglón 41 entonces sumamos estos tres cierto listo no tenemos devoluciones que será el renglón 42 aquí vamos a redondear sí porque todo lo que llevemos a la declaración tiene que ser en cifras de 1000 entonces redondear aquí coma menos 3 listo entonces listo ahora sí sigue devoluciones renglón 42 devoluciones renglón 42 no tenemos y renglón 43 ingresos netos ingresos netos renglón 42 renglón 43 si entonces a los renglón los brutos le resto y esa va a ser mi mi que mi mi primera parte que serán los ingresos que vamos a poner aquí ingresos listo vamos ahora con las compras compras vamos a hacer aquí compras entonces las compras entonces será renglón 51 compras eh grabadas a tarifa general aquí tenemos eh 14 millones 950 después tendremos compras de servicios servicios que es el renglón 53 es el renglón 53 es el renglón 53 servicio entonces aquí está 53 que son 2 millones 500 y ahora siguen las compras de servicios no grabados y excluidos que es en este caso listo seguimos entonces total de compras será vamos a mirar a ver aquí total compras 55 total compras brutas renglón 55 entonces sumamos listo devoluciones devoluciones que no tenemos en compras 56 devoluciones en compras renglón 56 0 y renglón 57 compras netas total compras netas renglón 57 esta es la información esta es la información que nos va para las compras esto menos esto listo ahora sigue la liquidación privada impuesto generado aquí vamos a hacer impuesto generado impuesto general el impuesto generado entonces tenemos nuestro primer renglón que es IVA generado al 19 que es el renglón 59 vamos a hacer un poquito para que nos quede eso listo entonces el IVA generado cierto que es este ay perdón llegamos no tenemos más IVA generados cierto no tenemos IVA en consumo no tenemos devoluciones de compras entonces vamos acá total IVA generado IVA generado generado renglón vamos a mirar que renglón es el total IVA generado entonces vamos acá arriba que total IVA generado es el 67 renglón 67 en este caso que solamente tenemos este ahora tenemos total impuestos descontables impuestos descontables cierto impuesto descontable que es donde aquí hay una un detalle cierto entonces vamos a mirar entonces dentro del impuesto descontable tenemos tenemos aquí tenemos IVA descontable directo y común en el renglón 72 pero entonces el renglón 72 simplemente IVA descontable por compras a tarifa de general entonces vamos aquí por compras por compras a tarifa por compras por compras al 19% entonces este es el renglón 72 vamos a ampliar aquí para que nos nos puede renglón 72 listo entonces vamos a mirar cuál es el tratamiento que tiene este y servicios que es el renglón 75 renglón 75 renglón 70 por servicios 70 por servicios al 19% renglón 75 ¿sí? entonces atención vamos a mirar cuál es la diferencia entre este IVA directo y este IVA común resulta que el IVA directo se descuenta sin tener ninguna connotación este IVA directo de 2 millones 470 yo lo descuento al 100% el IVA común miremos de a dónde proviene este IVA común este IVA común proviene que miremos de la papelería ¿sí? y resulta que yo la papelería la utilizo para producir tanto ventas grabadas como ventas excluidas ¿cierto? ventas grabadas como ventas excluidas ¿sí? o sea que indistintamente no puedo decir solamente esta papelería es para vender productos grabados entonces cuando sucede esta situación ¿sí? cuando sucede esta situación pues entonces la norma nos habla de que yo puedo tomar estos IVA de los gastos en proporción a las ventas grabadas entonces ¿cómo? voy a proporción en proporción porción de ventas grabadas entonces ¿qué hago? cojo las ventas grabadas ¿sí? venta grabada entonces aquí ¿cuánto es el valor de la venta grabada? que la traigo acá mirela la venta excluida que es esta no tengo en cuenta este ingreso no grabado porque eso no tiene nada que ver con el IVA entonces total ¿sí? esto más esto y saco la proporción ¿sí? saco la proporción vamos a subir un poquito aquí para que nos quede un poquito más en orden listo entonces ¿cómo así? ¿qué proporción? entonces esto dividido el total eso me da un porcentaje del 47 46.99% significa ¿sí? ¿qué significa? vamos a borrar esto esto no tiene que ver aquí esto tampoco no hace nada significa de que este IVA directo me lo descuento el 100% ¿sí? vamos a pasar esto para bueno ahí ahí se alcanza a mirar este IVA directo me lo descuento el 100% y este IVA común perdón perdón este directo este IVA común me lo descuento en proporción a las ventas grabadas entonces IVA te puedo poner aquí IVA descontable por compras entonces IVA directo entonces me lo descuento todo entonces ¿cómo va este IVA directo? listo todo IVA común IVA común IVA común entonces cojo el IVA ¿cierto? el IVA común que es esto y lo multiplico por el porcentaje de ventas grabadas que es este que acabé ¿sí? ¿sí? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? que de los 370 de estos 370 mil 500 que yo eh pagué por la papelería solamente me puedo descontar 174 mil o sea el 46 punto 99 por ciento o sea el mismo porcentaje de la venta grabada se supone que el resto se utilizó para ventas de excluyentes ¿qué hago con esa diferencia? pues se verá un mayor valor del gasto y solamente estos 174 será eh IVA descontable por compra entonces total del IVA descontable por compra entonces sumo estas dos y eso es lo que yo voy a llevar aquí a mi renglón 78 lógicamente en cifras a mil rodeón de ar este valor cierto en múltiplos de mil y eso me dará dos millones seiscientos cuadros entonces vuelvo y repito que se hizo tengo yo aquí un IVA eh descontable directo esta perdón acá un IVA descontable directo que son 2 millones 470 ese IVA descontable directo es por la compra de bienes para la venta y un IVA descontable común es el IVA de los gastos este IVA directo cierto lo tomo al 100% o sea lo puedo descontar sin ningún problema pero el IVA común el IVA de los gastos pues se actualiza tanto para las ventas grabadas como para la venta de excluyente entonces yo me puedo tomar como descontable el porcentaje de ventas grabadas entonces aquí saque mi total de ventas y digo el porcentaje de ventas grabadas es el 46.9 99 como hizo eso ventas grabadas dividido el total de ventas y este IVA común de los 370 le aplico el porcentaje de ventas grabadas y es el porcentaje que me puedo tomar como descontable sumo estos 2 y este valor es el que puedo llevar como descontable en mi declaración de la misma manera vamos a proceder con los servicios cierto entonces de la de igual manera activa descontable vamos a hacer lo mismo ya tenemos calculado el ya tenemos calculado el el porcentaje de ventas grabadas cierto cuando ustedes utilizan un servicio que fue directamente relacionado con un servicio que es costo pues es un IVA directo pero en este caso aquí el IVA es el servicio es un arrendamiento y en el local nosotros vendemos productos grabados y productos excluidos o sea que ese arrendamiento se utiliza para indistintamente para venderlo uno y lo otro o sea que este IVA común lo tenemos que descontar en proporción a las ventas grabadas entonces hacemos lo mismo IVA directo no tenemos IVA directo no tenemos IVA común entonces vamos a ver el IVA común que son 475 este 475 le aplico perdón eh total si a este 475 lo multiplico por el porcentaje cierto de venta grabada y eso es lo que yo puedo tomar como descontable en servicio si entonces aquí será entonces redondear este valor menos 3 lo que yo puedo tomar eh iba a descontable por servicio ya no tengo más información entonces es totalizar total impuesto eh pagado o facturado renglón 77 total que son total descontable total renglón 77 pues sumo estos dos si listo después sigue IVA retenido IVA devoluciones no tengo nada total impuesto descontable renglón 81 total descontables renglón 81 que es el mismo cierto aquí no tenemos devoluciones en compras eh saldo a pagar entonces saldo saldo a pagar renglón 82 entonces cogemos el IVA generado y le restamos cierto el IVA descontable nos dará un saldo a pagar de 838 mil aquí vienen otras connotaciones y por ejemplo si tenemos retenciones si tenemos saldo a eh saldo a favor anterior entonces por ejemplo saldo a favor saldo a favor anterior pues es el renglón saldo por anterior que es el renglón 84 pues será cero cuando nos hicieron retenciones de IVA que nos practicaron será el renglón 85 cero así que eran retenciones de IVA saldo a pagar por impuesto 86 saldo a pagar por impuesto renglón 86 entonces será este menos el saldo a favor menos las retenciones y ese será sanciones y el renglón pagamos aquí sanciones renglón 87 cero cero y eh saldo a pagar del periodo total saldo a pagar renglón 88 a pagar renglón 38 y este será esto más las sanciones y este será nuestra eh digamos declaración eh pues eh elaborada de una manera sencilla ¿cierto? eh para que ustedes la puedan eh comprender la que ya con la oh